Buenas noviebreros, noviebreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí vamos a ver algo que os va a encantar, yo lo sé. Y es que en el sneak peek pasado os dije que venían tres cositas más, pues este es el segundo sneak peek de la actualización de octubre y vamos a ver qué tres cosas tenemos en el nuevo distrito de Minas de Duendes. Por cierto, si veis que tengo ahí un montón de oro, es que esto es la copilación de desarrolladores, una herramienta que tenemos para mostrar los sneak peeks y aquí vamos a ver tres cosas nuevas. Una megatropa nueva para el Clan Capital, que es esto que vemos aquí, un nuevo hechizo para la Capital, que también lo estáis viendo ahí, es el caldero del hechizo y también tenemos... ¡Uuuh! Nueva tropa, ya sé. ¿Qué será esto? ¿Esto tiene pinta? ¿Esto tiene pinta? ¡Ah! ¡Super Minero! ¡Vamos a empezar con la nueva megatropa! Pues la megatropa que tenemos aquí es... ¡Megachispitas! ¡Sí, señor! El chispitas de Clash Royale, ahora también lo tenemos en su versión de Clash of Clans y mirad ahí, este es el taller donde se desbloquea la máquina y cuando subes el nivel del taller, también subes el nivel de esa megatropa, de esa tropa, y vamos a darle información y mirad ahí, ¡Eso es el megachispitas! Es una tropa lenta, ¿vale? Velocidad 8, pero veréis que ahora, a partir de ahora, en el Clan Capital, las cosas lentas no serán tan lentas. Pequeño spoiler de este mismo sneak peek. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Megachispitas es lenta, ¿ok? Ocupa 100 de espacio de viviendas, que es bastante, pero tiene 500 y pico de daño, pero es que ataca a defensas y no solo daña a esa defensa que ataca, sino es que hace una salpicadura porque es eléctrico. Es como el Super Mago, pero como si fuera una máquina bélica que fuera un Super Mago con un ataque brutal, enorme, rompedor. El megachispitas se desbloquea en el taller de megachispitas, que está en la mina de duendes, que es el último distrito, el nuevo distrito. Es decir, para tener megachispitas, lo que tienes que hacer es subir el ayuntamiento, la cima de la capital, a nivel 9 y ya podrás tener megachispitas de nivel 1 una vez desbloquees esta ruina del taller del megachispitas. Mirad, aquí voy a atacar con el chispitas para que veáis un ejemplo de cómo atacar. También voy a entrar por esta zona de alto DPS, voy a intentar entretenerle y demás. Me he metido un panque, un peca para tanquear delante del chispitas, pero mirad, ahí con rabia y todo, cuando ataque, tarda un rato, ¡pum! Mete una descarga, mete un ataque fuerte. Tiene un retroceso cuando ataca, que este también me gusta, parece un buen detalle. Es una máquina súper rara. Pero, por ejemplo, como ataca, y es un inconveniente que le veo, cuando ataca a defensas, porque solo ataca a defensas, claro, ataca a edificios cuando ya no queden defensas. Pero entonces, digamos que tienes que, por ejemplo, en este distrito, que se generan duendes lanceros y cosas de estas, tienes que ir protegiéndola para que te dure más, porque, claro, ahora veréis al final del ataque, un ejemplo de con qué interesa o con qué no interesa. Por ejemplo, un peca delante está eliminando la defensa antes de que ataque el megachispitas, que tarda bastante en atacar. Entonces, con rabia, sí que parece que vaya más rápido y demás, pero, mirad, es que hace un ataque brutal, ¿eh? Hace un ataque brutal. Entonces, hay que buscar la forma de jugar con él, ¿vale? Por eso digo yo que ya lo toquetearé más y os traeré más combinaciones con él, pero por lo menos aquí veis cómo ataca. Mira qué retroceso tiene, ¿eh? Y luego tienes salpicadura, claro, cuando están cerca los edificios. Pero lo malo es esto que estamos viendo aquí, que es lo que estaba comentando. Mirad, a ver si hace un ataque. Mirad, irá a los cañones. ¡Plap! Se quita varias defensas de una, es que es fuerte, pero tiene bastantes inconvenientes. Por ejemplo, que no se defiende, como habéis visto aquí, que se harán comidos esos lanceros. Habéis visto también la animación cuando es destruida. Y luego que a la hora de atacar le cuesta bastante. Como el chispitas de Clash Royale, ¿vale? Que le cuesta atacar, pues es algo similar. Evidentemente os traeremos combinaciones para atacar con esta megatropa en el Clan Capital. Por eso tienes que estar suscrito ya al canal, porque se van a venir cosas muy interesantes. Que por cierto, ya tenéis una guía en el canal de cómo invertir el oro o dónde invertirlo, pero igualmente creo que os la voy a renovar, porque tenemos nuevo distrito. Bueno, vamos a lo que vamos. Nueva tropa para la capital y tenemos aquí el Super Minero. El Super Minero, pues actúa como el Minero. Ya sabéis que la tropa en sí del Super Minero también está inspirada en Clash Royale. En el Rey Minero, creo que se llama, o Héroe Minero, pues en esa tropa se ha inspirado el Super Minero. Esta tropa, que ahora también la tenemos en la capital del Clan, funciona igual que en la aldea principal. Es decir, va por bajo tierra, sale para atacar a cualquier edificio, tiene un tipo de daño único, pero progresivo. Es decir, cada más rato que está atacando un edificio, más daño le está haciendo. Solo ataca a objetivos terrestres, espacio en viviendas 25, velocidad 24, y cuando es derrotado, tiene una habilidad especial, la explosión póstuma. Y es que cuando muere, pues deja el barril ese que lleva en la espalda y hace una explosión brutal. En la capital eso ya lo vemos con los Super P.E.K.A.S. que también cuando mueren, pues explotan. Es algo similar. ¿Dónde se puede tener el Super Minero? Pues nuevamente lo tenemos en Minas de Duende, que tienes que subir el Ayuntamiento de la Cima del Capital, nivel 9, para desbloquear este distrito y ya te aparecerá esta runa del cuartel de Super Minero. Una vez la repares, tendrás Super Minero. Ahora me pongo a hacer un poco de desafíos y veréis cómo funcionan, cómo atacan. Pero os he dejado lo bonito y lo que para mí va a cambiar muchísimo los ataques, y es el nuevo Hechizo de la Capital. Y este tercer nuevo edificio que os voy a enseñar aquí es lo más brutal que he visto yo, y creo que va a cambiar drásticamente los ataques en la capital del clan. Y esto es el nuevo Caldero que tenemos, donde tenemos el nuevo Hechizo de la Capital. ¡Aceleración Infinita! Sí, se llama Aceleración Infinita y realmente es Aceleración Infinita. ¡Alucinante! Mirad, la ruina de este caldero se puede reparar en Ayuntamiento Nivel 1 de Valle de Duendes, que aparecerá cuando subas en Ayuntamiento de la Capital la Cima a Nivel 9, igual que los otros edificios que os he enseñado aquí. Pero mirad esto, Hechizo de Aceleración Infinito. En Nivel 4 aumento velocidad 10, en Nivel 1 velocidad 7. Es decir, la aceleración no es una barbaridad, pero es que, y ahora lo veréis en acción porque os lo quiero enseñar y os quiero poner un ejemplo que os va a molar muchísimo, Espacio de Viviendas 3. Es decir, ocupa igual que un Hechizo de Curación, ocupa igual que un Hechizo de Rabia. Es decir, no ocupa mucho y Duración tiene 4 ataques. ¡Alucinante! El Hechizo que más dura en todo el juego. Pero ya os digo yo que no vais a necesitar 4 ataques. Bueno, depende. Pero de normal no vais a necesitar 4 ataques. Objetivos tanto terrestres como aéreos. Y ahora veréis cómo funciona, porque esto es flipante, esto es alucinante. Voy a poner un desafío. Voy a atacar el nuevo distrito. Ok, mirad qué ejército tengo aquí puesto. Vale, mira, tengo Gol en Montaña. Dices, Gol en Montaña, ¿para qué vale eso? Ahora veréis. Gol en Montaña con el nuevo Hechizo de Aceleración y Bárbaros. Mira qué sencillo. Este ataque, esta combinación, se me ocurrió a mí. Si la veis por ahí, se me han copiado. No, es broma. Es una buena combinación, ¿vale? Por eso me refiero. Venga, vamos a atacar. Vamos a darle. Mirad lo que voy a hacer. Voy a entrar directamente aquí, que hay mucho daño. ¿Vale? Y demás. Voy a intentar entretener, porque no he hecho mucha práctica. Pero mirad, como está el infierno en único, podría llevar 2 rayos para... A lo mejor me interesa más llevar 2 rayos. Pero bueno, voy a intentarlo con 2 pociones de esqueletos. Y mirad, el golem pisa. Bueno, voy a soltar un, dos, tres bárbaros para que haga entretenimiento. El golem pisa y ya va acelerado. ¿Vale? Está acelerado, porque está pisando el hechizo y demás. Pero ya veréis cómo funciona ese hechizo, porque ese hechizo es como Sevilla. Tiene algo especial. En serio, ¿eh? Vale, 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 vale. Creía que había enganchado al infierno a mi de esto. Voy a echarle ahí esqueletos para eso mismo. Por si acaso me intenta... Estoy echando bárbaros para entretener la infierno en único y entretener las defensas. Pero vale, ya no necesito más bárbaros, creo. Vale, eso está saturado. Vale, perfecto. Ok, mirad ahora. El golem montaña no está pisando la poción. El hechizo, perdón. No está pisando el hechizo, pero está acelerado. ¿Qué? ¿Me entendéis o no? ¿Qué? Está acelerado, sí. Y es que cualquier tropa terrestre o aérea que pise ese hechizo estará acelerado hasta su muerte. O hasta que termine el ataque. ¿Me entendéis o no? Entonces, el golem montaña, ¿qué dices? Es que no me gusta esa super tropa. Esa megatropa, perdón. Es que esa megatropa es super lenta. Pues ahora ya no. Ahora es una megatropa rápida. Vamos a darle aquí. A ver, no ha entretenido bien. No pasa nada. A ver si se entretiene esa defensa o no. Le van a ir hacia la balista. ¿Subes, subes? Vale, perfecto. Ahora sí, ahora sí que te he enganchado. Vale, perfecto. Lo que estaba diciendo. Esa... Mira, mira, mira. Ahí ha saltado. Ahí me está atacando. Le está atacando a los esqueletos. Bien, porque esos ataques se gastarán. Vale, ahí termina el mega este. Bueno, que reviente ahí. A ver dónde puedo el barbarito este hacer. Ahí eliminará ya mi golem montaña. ¿Dónde vas, golem? Ah, vale. Está limpiando aquí esqueletos. Es que como tiene la salpicadura, también contra esta defensa es muy buena el golem. Oh, adiós, golem. Adiós, qué penita. Vale, pues nada. Vamos aquí a intentar quitarnos... Mira, 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 mira. Uno, uno me he quitado. Me he quitado unos. Vale, ok. Se han eliminado todos los duendes lanceros. Esto creía que no era así, ¿eh? A ver, ahora si le doy a explorar. Ah, no. Están ahí, están ahí. Vale, vale. Es que, digo yo, sneak peek anterior os había dicho que se mantenían los goles lanceros y ahora no están. Vale, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la poción de aceleración que aún se mantiene ahí. Es decir, durante cuatro ataques sería este ataque siguiente y dos más. Pero yo creo que con el siguiente me lo hago. Entonces, ahora el golem montaña sería una elección malísima, se supone, porque no podría hacerse toda la aldea. Pero un golem montaña acelerado podría hacerse el resto de la aldea que queda. Vamos a comprobarlo. Vamos a darle un poquito de cambio. Vamos a hacer un monta. Quito la segunda aceleración porque creo que no hace falta. O eso creo. Voy a meter esqueletos, voy a meter cosas y voy a meter más montapuercos. A ver. No, no, no he terminado de... A ver, creo que voy a meter bastantes montas, ¿eh? Así, unos cuatro montas. Venga, vamos al lío. Vamos al turro. Vamos a atacar a ver qué sucede. Porque abajo queda la balista y a lo mejor con montas me la puedo quitar de una forma fácil. Vamos a soltar el golem que pise ese hechizo y ya está acelerado durante todo el ataque. ¿Veis la brutalidad? Lo guapo que está esto. Es que, en serio, está guapísimo. Venga, vamos a darle aquí un esqueletito. Hacer que genere un poquito. Con los lanceros no genera esqueletos. Ah, creía que sí. Bueno, con los lanceros no genera esqueletos. Pero ya he metido un barbarito ahí para que empiece a generar algo. Vale, golem montaña que siga avanzando. Este le voy a meter aquí. A ver, que siga avanzando. Voy a soltar aquí un bárbaro. Mi idea original de este ataque era golem montaña y todo bárbaro. Si os digo yo que funciona brutal, ¿eh? Funciona brutal. Luego probaremos también el super minero. Veréis como los super mineros también molan que no veas. Vale. Un minuto. Tan, tan, tan rápido no es. Entonces vamos a darle un poquito. Uy, ahí ya está descargada esa. Bueno, pues vamos a darle aquí un poquito de emoción. ¿Vale? El golem que se haga a ese lado. Ahora vamos a intentar hacer nosotros este lado. A stunear esta defensa. Un, dos, tres. Ale monta puerco. Y uno. Y dos. Y tres. Y ale monta puerco. Y uno. Y dos. Y monta por aquí. ¿Veis lo que es? Este distrito está al máximo. Vale. Las tropas también están al máximo. Pero. Y es el original. Que a lo mejor se puede hacer mejor distribución. O lo que tú quieras. Pero. Este distrito está al máximo. Y yo. Como os he dicho antes. Ni siquiera lo había. Sí. Sí que ha generado. Ah, no. Ha sido los monta porco. Lo que han generado esqueletitos. Lo que decía. Que está al máximo. Y yo tampoco es que haya practicado aquí un montón. Ni nada de esto. Lo digo en serio. Simplemente. El golem montaña. Que es una buena tropa. Pero es muy desesperante. Por lo lenta que es. Ahora. No es que tenga una velocidad brutal. Drástica. Alucinante. Demencial. Pero. Sí que. Está dentro del meta. ¿No? Digamos. Ahora realmente. Esto es funcional. Funcional y sencillo. ¿Me entendéis o no? Lo simple que es. Soltar un gol en montaña. Y luego. Alguna que otra tropa. Para manejar alguna cosa. A eso es a lo que me refiero. En que. Esto es un cambio brutal. Drástico. Que va a cambiar muchísimo. El planteamiento. Y la forma de atacar. En la capital del clan. Y va a facilitar muchísimo. Mirad cuánta vida tiene ese golem. Que sí que es lento. Sigue siendo lento. Y desesperante. Pero realmente. Tú dirías. A día de hoy. Sin saber ese hechizo. Que el golem. Podía. Empezar el ataque. Por una esquina. Rodar las cuatro esquinas. Hasta el final. Eso no es posible. A no ser que tengas. Ese hechizo nuevo. Que va a romper. La capital. En cuanto a sencillez. De ataques. En cuanto a funcionalidad. Mucho cuidado. Con el golem montaña. Y las torres de infierno. Únicas. Porque ya sabéis. Que os la van a chicharrar. Y cuidado con eso. Eso sí. Por eso. Cuando he atacado yo. Lo que habéis visto. Que he hecho. Es ahí. Intentar entretener. Tanquear. Incluso eliminar. Con ese barril. Que tengo ahí. Ese globo barril. Para ese infierno en único. Hay distritos. Que tienen más infiernos en único. Otros menos. Vale. Depende de qué distrito. Sacaremos unas estrategias. O otras. Pero. Esto que estáis viendo aquí. Funciona. Mirad. Vamos a atacar nuevamente. Este distrito. Con todo minero. Se me ha hecho una rabia. Y una curación. Vamos a darle a guardar. Y vamos a darle a atacar. Y os explico un poquito. Mi forma de atacar. Aunque más adelante. Os traeré. Estrategias más elaboradas. Vale. Cuando lo practiquemos más. Y cuando ataquemos a distritos más variados. Pero bueno. Lo que yo quiero hacer. Es entrar nuevamente por la zona. Esta complicada. La de. La de. Que tiene. Donde he entrado antes. Vale. La que tiene tanto DPS. Pero voy a hacer un poquito de funnel. Por eso he metido ese minero. Que incluso desde el otro lado de la montaña. Veis que atraviesa y demás. Y es más que nada. Para que me quite unos cuantos edificios de ahí. Para que yo pueda hacer así. Pon, 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 pon. Vale. Me guardo uno. No. Lo suelto también. Ahí. Y luego una poción de curación. Que la voy a soltar aquí. Que tengo mago, bombardera. Y quizás un poquito más de. Para que me aguanten un poquito más. Vale. La historia es que si hay mucho daño junto. Esa rabia. Pues sí que me va a venir muy bien. Pero si ya se acumula. Pues intentaré de tal. Intentaré que con curaciones. Vale. Ahí que se cure y demás. Lo bueno. Es que contra la. Infierno no único. Como el super minero se mete bajo tierra. Deja de atacar y se resetea. Entonces. El super minero es una buena tropa. Para combatir contra infiernos en único. Se me ha ido uno por arriba. Vale. No hay ningún problema. Se van a dispersar. Por eso es bueno hacerle funnel. Que es un poquito lo que yo había enseñado al principio. Porque ya habéis visto que se dispersan. Vale. Los super mineros se dispersan bastante. No es malo. Pero por eso tienes que buscar hacerle un poquito de funnel. Quitándote algún contraedificio. Que puedes usar cualquier tropa. Yo por ejemplo. He usado un super minero. Pero yo que sé. A lo mejor. Con un infernal. Te haces el funnel de sobra. Bueno y me queda esto. Que voy a usar aquí. Para quitarme esos lanceros. Ya habéis visto con un rayo. Te quitas también. Si te acumulan muchos duendras con lanza. Con un rayo te los puedes quitar. Vale. Para que no te molesten. Aquí se me acumula un montón. Y pam. Explota. Y fuera. Ok. Primer ataque lo hemos hecho así. Y creo que voy a repetir en el segundo ataque. Ahora lo que voy a soltar es un grupo por arriba. No voy a soltarlos con rabia. Porque aquí tampoco es que hay mucha cosa. Los sueltos así un poco distribuidos. Para que ese mortero que hay ahí tampoco me moleste demasiado. A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí. Creo que aquí va a ser una buena zona de la curación. Estoy un poquito. ¿Y dónde más? Y aquí. Vale. Ok. Pues voy a repartirlos. ¿Vale? Uno por aquí. Otro por aquí. Otra esta defensa. Otro aquí. Otra esta otra defensa. Estoy repartiéndolos un poquito. ¿Vale? Nuevamente ahí. Me queda uno. Vale. Se entretienen bastante con la nueva defensa de lanzaduendes esa. ¡Pum! Vale. Aprovechamos el daño que tiene de la superbomba esta. Meter otro aquí. Y ya habéis visto que después los he repartido. Pero más o menos me puedes hacerle panel y seguirlos. Así también les aprovechan lo que son las curaciones. ¿Vale? Ahí. ¡Pum! Más duendes. ¿Cuál está la vida de mis mineros? Está un poquito baja. Vale. Pero está bien. Está bien. Me aguanta. Vale. Aquí me quito esos duendes lanceros. Me he quitado pocos duendes lanceros. Pero yo creo que llegábamos. Además de tiempo tampoco está mal. Tiempo. Ahí tengo la curación. Esa defensa ya no tiene más ataques. Es que ya no tengo defensas. ¿Vale? Pues yo. Habéis visto cómo funcionar con un ejército. Y con otro. Y tampoco es que haya sido súper complicado lo que acabo de hacer. ¿Verdad? Por eso creo yo que va a cambiar mucho el concepto de los ataques. He hecho un par de ataques para que veáis el ejemplo. ¿Vale? De cómo atacar con cada tropa. Más o menos. ¿Vale? Ya saldrán nuevas combinaciones. Y nuevas cosas. Pero para que tengáis ya una visión. Como la tengo yo. De que esto va a cambiar mucho lo que es el clan capital. La forma de atacar. Y va a hacerla aún más sencilla. Como en su día fue el hechizo de cementerio. Que la hizo mucho más sencilla la forma de atacar de la capital. Y eso está bien y no está bien. Pero yo creo que va a ser más sencillo. Y la gente también usa bastante la capital. Para farmear. ¿No? Tampoco quieres liarte un montón de atacar una barbaridad. Bueno. Eso la gente en general. Pero igualmente. Todo esto me lo podéis decir por comentarios. Vuestra opinión. Por supuesto. Y si te ha gustado este vídeo. Déjate un like. Y nos vemos en el siguiente. Usa rojo como código creador. Y mucha suerte en los ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!